Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento toda la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta mañana que no les va a entregar el presupuesto a los gobernadores, mucho menos a los que no aprobaron en su momento que se dieran becas y apoyos directos a la población. Durante su conferencia matutina, López Obrador recordó que a la entrega de los apoyos le llaman populismo, paternalismo, porque se piensa que hay que ayudar nada más a los de arriba y que el pueblo no cuenta. Ayer, Andrés Manuel López Obrador retó a los 10 gobernadores que forman la alianza federalista a que si son demócratas le pregunten a la gente en sus estados si quieren abandonar el pacto federalista, tal y como ellos lo propusieron unos días antes. La Industrial Transformation de México arrancó de forma virtual con la promesa de impulsar la innovación, atraer inversiones y sobre todo impulsar la reactivación económica. Bernard Roth, director general de la Hanover First México, informó que en esta edición se contarán con más de 30 expositores, así como un espacio de encuentro para negocios. Por segundo año, la Hanover Maze se ha realizado en conjunto con la reunión anual de industriales. No se ha visto la presencia de la Guardia Nacional ni una estrategia federal. Tampoco se ve trabajo en prevención social desde los gobiernos municipales para contener los altos índices de violencia e inseguridad que sufre la ciudad de León y el estado de Guanajuato. Así lo advirtió la presidenta del Observatorio Ciudadano de León, Rocío Nabeja Oliva, quien puntualizó que no se ve una línea de trabajo clara y contundente para contener e ir atendiendo la disminución de esta estadística. Continuar pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te prepara Bania Jaramillo.